Si usted se asureña y no consigue más orar Y es aquí que yo te viví, buscá y pará Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más Hay una cosa que yo quiero lirme a más